¡Cántela! ¡Fuera! Todas las babies que se reporten a la pista Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es Tatura? Manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que es Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina Tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa